En 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció la suspensión de préstamos al Estado venezolano debido al incumplimiento de pago, algo que está en la mesa de negociación de acuerdo con el presidente del organismo, Mauricio Claver Carone. El gobierno de Venezuela sí está retrasado en los pagos al banco y eso obviamente es algo que hablamos y trabajamos con el gobierno representante de Venezuela aquí en el banco y seguiremos trabajando con ellos. Aunque para la oposición venezolana reconocida en el BID, Venezuela no está ahora mismo en las mejores condiciones. Venezuela está en una posición muy complicada para avanzar en esa dirección. Mientras, en Miraflores, el presidente Nicolás Maduro apunta a Estados Unidos como responsable de su mora. Ustedes saben cuándo dejamos de pagar, cuando llegó Donald Trump con sus medidas devastadoras, extremistas y crueles y PDVSA le prohibieron vender petróleo en el mundo. Pero, y más allá de la deuda venezolana, el Banco Interamericano de Desarrollo es el anfitrión de la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores que este año, por temas de pandemia, se realiza virtualmente en Barranquilla, Colombia. Han habido socios excepcionales en esta iniciativa, aparte de lo que Estados Unidos ha hecho como el donante más grande en el mundo para esta crisis de migrantes venezolanos. También tenemos socios como España, Japón, Canadá, un extraordinario socio en este tema. 1.200 millones de dólares es el monto otorgado en 2020 por Estados Unidos para enfrentar la crisis venezolana en la región, según la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. De acuerdo al embajador de Estados Unidos para Asuntos de Venezuela en Colombia, James Story, dos son los principales objetivos a atacar. Primero, aliviar el sufrimiento del pueblo de Venezuela, igual es algo que el gobierno interino, el presidente interino Juan Guaidó, la Asamblea Nacional, han hecho, están trabajando en ese sentido. Vamos a seguir trabajando con nuestros, digamos, socios internacionales para ayudar a aliviar la crisis humanitaria. Y segundo, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo político? Y en tiempos de pandemia, se suma otra urgencia más, hacer llegar más vacunas a Venezuela. Para esto, el BID y la oposición aseguran estar trabajando en conjunto. Pero uno de los mayores retos, según Carlos Vecchio, es lograr que el sistema COVAX evalúe a Venezuela con base en cifras actuales, como la encuesta de las condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello, que ubica a Venezuela como el país más pobre de América Latina. El costo de la vacuna sería menor y el financiamiento mucho más favorable. Sé que no es fácil, de eso lo hablamos, donde ellos puedan certificar que los números económicos, sociales, etcétera, son distintos a los que se están tomando en cuenta. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, el gobierno bolivariano rechazó las vacunas de AstraZeneca, adquiridas a través de COVAX y la Organización Mundial de la Salud. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Gracias. ¡Gracias! Gracias.